Vamos a espectáculos y vamos con la parte de espectáculos con una puesta en escena maravillosa de la cual ahorita justamente voy a hablar que esto es justamente un espectáculo de Caravet y cabaret, perdón, que se llama Lucrecia en el regreso justamente de Apirón Teatro y pues justamente se van a presentar ya en el foro Shakespeare y pues bueno, es un espectáculo de Caravet que además está muy importante porque tuvieron una primera temporada justamente que les fue de maravilla y este espectáculo además ha sido justamente nominado por la Asociación de Críticos y Periodistas Natales, la ACPT justamente por el mejor espectáculo de Caravet de este 2022 y pues bueno, ahorita nos va a hablar acerca, su protagonista acerca de este personaje, Lucrecia esta actriz Caravetera en los años 80's, en plena decadencia y demás con unos tintes de Caravet que son fabulosos y pues bueno, ahora justamente pues vamos a tener aquí con nosotros y tenemos aquí en la sala a Viridiana Montiagudo justamente de esto que es Lucrecia en el regreso así que Viri, por favor, bienvenida, buenas noches Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, contenta de estar aquí contigo para poder hablar de comedia, cabaret y muchas cosas más sobre todo eso, que el cabaret pues encierra realmente la oportunidad de tener el cabaret y poder hacerlo, encierra todo esto, ¿no? encierra comedia, encierra drama, encierra tintes políticos, encierra música encierra infinidad de cosas que yo creo que es un género tan doble en ese sentido que no todos lo pueden hacer, eso sí, como que debes de tener cierto timing para el cabaret para que pueda ser realmente bajo ese género totalmente cabaret para lo que se tiene que llevar y ahora justamente que llevas este espectáculo que está fabuloso acerca de esta artista de Lucrecia esta artista ochentera que tiene grandes batices y grandes cosas por enseñarnos pero a ver, ¿qué mejor que tú crees la protagonista que nos pueda platicar acerca de este regreso que les fue fabuloso en la primera temporada, por cierto? Sí, pues, por una serie de circunstancias afortunadas la verdad que, pues, este año, dos mil veintidós nosotros a Pirón Teatro tenemos un foro y lo teníamos cerrado por la pandemia y, pues, se nos presentó la oportunidad de poder estar en el Festival de Monólogos de Recio y, pues, ya fue cuando tuvimos la invitación bueno, la invitación de parte de Foro Shakespeare para poder colaborar con ellos dentro del festival y, pues, nos quedamos nos fue muy bien tuvimos siete funciones con lleno total en todas las funciones y, pues, nos invitaron a regresar de nuevo al foro y ahora con una larga temporada de agosto que ya llevamos bueno, ya llevamos un mes y medio de agosto a noviembre vamos a estar todos los jueves a las ocho y media de la noche y, pues, la verdad es que poco a poco la gente ya, bueno, quiere mucho a Lucrecia quiere este personaje se identifica con él se identifica con él en el sentido de cómo podemos vernos los seres humanos tan patéticos cuando podemos terminar con alguna relación amorosa cuando estamos enamorados de alguien cuando anhelamos a esa persona que fue muy importante para nosotros y que cuando regresa pues, finalmente, no era lo que nosotros la idea que teníamos porque muchas veces nosotros nos creamos ideas y fantasías sobre las personas que queremos estar enamorados de esas personas y luego a la mera hora pues, no no terminamos de mirarlas realmente al ser humano que tenemos enfrente por eso las relaciones humanas son sumamente complicadas y como decía mi director Fernando Martínez Monroy que en paz descanse o sea, nosotros pues, podemos enamorar a esa persona pero luego convivir con esa persona vivir con esa persona no es tan fácil de soportarla ¿verdad? ya el momento de enfrentarla a esta realidad claro, evidentemente cuando uno asume y descubre quién es al estar con el otro pues es cuando realmente el amor ahí pues puede surgir y puede nacer sin embargo con Lucrecia siempre es enfrescarse en este momento de quedarse en el mood de la idea del altar de poner altares ella dice que va a sesiones de yoga de aromaterapia para poder encontrar el amor que la vela de la llama violeta y siempre con esta cuestión de que nunca lo va a terminar encontrando y cuando lo encuentra prefiere no prefiere mejor ser rechazada y prefiere mejor seguir siendo la mujer del visto porque también es mucha responsabilidad cuando el otro nos dice que nos ama es que se hace con esto que es ahora que en estos tiempos el compromiso o el querer relacionarse con alguien ya no es tan sencillo o es más como estas relaciones abiertas y estos rollos que luego estas ideas que luego nos ponemos y nos metemos en la cabeza que es lo que pasa con Lucrecia que ella prefiere mejor vivir en el estado del rechazo y del azote cuando se enfrenta con eso por eso el público se identifica con Lucrecia porque hemos pasado por ese lugar por esos lugares entonces nos fue pues muy bien esta primera temporada ahorita estamos con la segunda temporada también el público la ha recibido bastante bien y pues como dices ahora con esta nominación por mejor espectáculo de cabal de 2022 por el ACPT pues estamos que te puedes ir agradecidos porque ha sido mucho trabajo detrás de todo esto que ha habido con Lucrecia hay mucha gente que está detrás de todo esto y pues estamos felices en la periodo teatro por poder compartirles este trabajo oye ¿por qué hacer un personaje desde esta parte de Lucrecia? o sea ¿qué representa Lucrecia desde la parte como sociedad? porque desde un tinte cabaretesco siempre un personaje refleja algo de lo que vivimos actualmente como sociedad en este caso Lucrecia en el que tú interpretas ¿qué es lo que está representando en la sociedad? ¿tú qué ves en este personaje? ¿qué es lo que dices? desde ahí conecta con el público pues representa el representa el ridículo representa el momento en que los seres humanos nos vemos nos ponemos en un lugar patético al momento de sufrir de padecer por la ausencia del otro de ser masoquistas de ponernos en ese lugar y que Lucrecia se pone en ese sitio para abrirse y que el público y el espectador al momento de verlo se ve identificado con eso con esos temas que es realmente es justo la manera de sufrir y de este goce del placer ¿no? por eso también es una cantante de los se dice que es una cantante de los ochentas y que ahora en la actualidad ahora que ya regresó después de un tiempo esa persona importante en su vida que ahora con él y antes cantaba sin él pues ya no va a tener ningún sentido sus canciones estas canciones de las que hablamos de esta época fabulosa de Lupita D'Alessio Yuri Amanda Miguel Paquita la del barrio ¿no? que cuando uno termina ese ponme esta y la voy a cantar que ahora no tienen sentido cantarlas desde que ya volvió con esa persona entonces Lucrecia nos hace ver nos hace ver justo eso el momento en cómo podemos ver los ridículos patéticos al momento de querer sufrir y ponernos en ese lugar masoquista que bueno hay pues definitivamente mucho nos identificamos dice por ahí que lo que te choca te checa entonces o sea seguro en algún momento dentro de esta significación te vas a ver reflejado justamente desde esta parte como dices tú tan exhaustiva en el que de alguna manera todos viven esa parte del desamor ¿no? que uno lo asimilan de cierta forma ¿no? unos desde la parte de esta de llevarlo a un extremo más al ser ridículo y otros más son más como introvertidos ¿no? claro y que a lo mejor también el no atreverse a decirle a la otra persona lo que siente también es vivir en un lugar muy cómodo mucho de yo mejor acá y mejor de lejos y mejor lo veo en la foto lo veo lo estoqueo en el Instagram pero hasta ahí me quedo ya no voy más allá que es también ponernos en ese sitio ¿no? y que además como dices tú pues es una situación y una postura muy cómoda que al final de cuentas pues te genera esa zona de confort en donde ya no va a pasar nada ¿no? ya no va a pasar nada pero que tampoco buscas ¿no? como seguir avanzando y que realmente ese sea un poco del aprendizaje ¿no? que todos tenemos en la vida ¿no? es parte de evolucionar y que es parte de también de verlo desde otra perspectiva ¿no? y yo creo que el cabaret es algo que lo lleva desde esa forma lúdica ¿no? sabrosona ¿no? que no lo ve todo desde la parte dramática sino que desde lo ve desde esta parte entre farsa entre desde la parte que le corresponde al cabaret justamente y llevarlo ahorita que vimos el promo este de Lucrecia justamente hasta desde el tipo drag ¿no? desde como lo elevas ¿no? como este alter ego justamente tuyo en donde a través de un personaje puedes interpretar y dar estas vivencias ¿sí me oíste? sí y bueno sí claro uno lo puede sí aquí estoy aquí estoy pues sí Lucrecia es una bueno ha sido una maestra para para mí y sin duda al momento de ponerme la peluca de caracterizarme exacto como tú es como drag es una magia que solita te va llevando y te va llevando y y hace mucha interacción con el público que es algo también muy importante del cabaret que hay esta interacción cada función es distinta digo a pesar que hay un texto dramático hay toda una estructura pero sí la función es diferente porque el público es distinto el público también da de una manera distinta que Lucrecia lo recibe y con eso mismo lo va integrando al espectáculo cosa que se vuelve muy divertido porque ella misma también se deja sorprender por lo que el público le está este ofreciendo ¿no? el público le da por eso a mí por eso me encanta el cabaret porque es estar abierto a todos los sentidos y todo todos los elementos que ves en el escenario que Lucrecia misma la caracterización todo tiene que ver todo se usa todo tiene que ver con el espectáculo oye y qué maravilla ¿no? que entonces este espectáculo pues aparte te está llevando a la CPT o sea que esté nominado qué maravilla que sea así y que de alguna manera dentro de lo que es tu perspectiva como actriz y este tipo de espectáculos que el cabaret siga teniendo este auge ¿no? creo y no no recuerdo bien pero creo que está pronto por empezar el festival de cabaret creo que siempre es por estas fechas o principios o sea yo no me acuerdo lo tengo ahorita muy bien presente pero hace sí festivales de cabaret que bueno es impresionante todos los espectáculos que ya se está generando a través de este género fíjate que sí o sea el cabaret ha tenido mucho auge y que sin duda agradecer a toda a toda esta a todos estos actrices a todos los que han emprendido el cabaret aquí en México porque en efecto antes no era considerada como una categoría como tal y que ahora que dentro de la CPT el cabaret esté siendo como parte de un reconocimiento teatral escénico pues para todos los cabareteros se nos abrió una gran puerta porque en efecto es hay mucho trabajo detrás mucha investigación mucho corazón puesto ahí entonces ahorita pues si el cabaret está teniendo pues bastante auge y hay más cada vez somos más actores que hacemos cabaret el festival de cabaret si justo está por esta por esta época y pues sí cada vez hay más lugares que ya no antes era como que solo algunos ahora ya inclusive en los teatros ya se puede pues meter una temporada de un espectáculo de esta magnitud entonces cosa que pues se agradece oye Piri es importante saber justamente este que es escrita por ti o sea que realmente este la puesta de escena está escrita por ti justamente y que bueno tienes pues la parte de la producción y lo que me decías hace un momento ¿no? este que fue el director Fernando Martínez ¿no? que fue la parte del director pero que la obra está escrita por ti entonces doblemente más más este más fabuloso porque aquí es mejor que tú que aparte que la escribiste la interpretas y eso es maravilloso ¿no? porque yo creo que Lucrecia te da este de ti o ella o tú de ella muchísimas cosas sí fíjate que sí bueno Lucrecia se bueno a la par estaba tomando un taller de cabaret con las hijas de Zafo donde ahí empezó esta exploración loquísima de Lucrecia y estaba tomando el taller de dramaturgia con el maestro Fernando Martínez Monroy y ahí fue donde se escribió este Lucrecia con su asesoría pues la verdad que ese taller han salido obras maravillosas de compañeros talentosísimos y que eso es lo que se dejó el taller de dramaturgia del maestro y pues ahí se escribió Lucrecia y con el tiempo pues fui explorando el personaje lo fui probando en diferentes lados hasta que el maestro Fernando me invitó y yo feliz de dirigirme para Lucrecia en el regreso se estrenó en forma en agosto del 2018 en nuestro foro ahí en en Aperión Teatro que ahora pues en homenaje tiene el nombre de Fernando Martínez Monroy y pues nos fue muy bien la verdad cumplimos 80 representaciones en la pandemia pues hubo esta esta pausa ¿no? de pues así como todos pero yo en mi casa me caracterizaba y empezaba a probar chistes nuevos y empezar a probar como material y empezar a pues Lucrecia necesitaba hacer cosas entonces hice mucho material para redes sociales para de todas formas y el maestro siempre me estaba asesorando entonces justo a lo que voy con esto es que se escribió y bueno pues como como te comenté está escrita pero ya Lucrecia siento que ha podido trascender y nos ha hecho a mí me ha hecho pues descubrir que puede trascender hacia otros hacia otros lados a qué me refiero con esto pues como viste ahorita en los promocionales se ha habido ahorita pláticas también para poder hacer como otra precuela secuela de Lucrecia porque Lucrecia puede dar para muchas partes para muchos lados porque ya es el personaje es que como dices tú que padre que algo a partir de pues de uno poner toda su fe su entrega lo que es uno en un texto pues pueda pues trascender ¿no? y yo no hubiera podido haber hecho esto sola la verdad y nunca lo hubiera podido haber hecho sola sin mi maestro Fernando Martínez Monroy y pues ahorita la compañía pero un teatro que todos estamos atrás poniéndole escenografía todo es ha sido una labor en equipo oye maravilloso Viri pues entonces sí nos invita por favor al público por favor este ¿dónde vas a estar? ¿dónde? ¿cuándo? ¿cómo? y todo eso creo que sí los quiero invitar a que vengan a ver Lucrecia en Él Regresó todos los jueves a las 8.30 de la noche en el foro Shakespeare este jueves 15 de septiembre por las fiestas patrias no va a haber función pero ya a partir del 22 de septiembre ya estaremos de regreso todos los jueves a las 8.30 ahí en Zamora 7 Colonia Condesa para que vayan a vernos un espectáculo espectáculo de cabaret de Viriana Monteagudo dirección de Fernando Martínez Monroy y ahora con la dirección adjunta de Esteban Montes Miranda los invitamos a que vengan y pues si nos escriben a nuestras redes sociales de Facebook e Instagram de Aparo en Teatro que vieron esta entrevista nosotros les podemos ofrecer un 30% de descuento en sus boletos ok entonces todos los jueves justamente como dices este no porque es 15 pero a partir del próximo 22 ya están de regresos y quien diga y quien diga en taquilla que lo ve aquí en la derecha es consentido tienen un 30% de descuento de taquilla ¿es correcto? es correcto perfecto muy bien para que ahí estén ahí están las redes sociales las están pasando en este momento aquí en producción ahí están las redes sociales para que se puedan poner en contacto ¿y hasta cuándo es la temporada? Viri vamos a estar hasta el 24 de noviembre pero nos esperen hasta el final como les digo apenas la semana pasada tuvimos una función patriótica porque eran fechas patrias entonces cada función es distinta y cada función va a haber una sorpresa diferente se los digo porque la gente luego regresa la ve regresa con más amigos y también tenemos paquetes para que vengan con gente para que vengan con ahora sí que si traen a 3 amigos más ofrecemos ofrecemos también cortesías para que pues vengan es para pasársela muy bien la verdad uno se la pasa divertidísimo cuando va con con amigos y pues ahí los esperamos muy bien Viri pues te agradezco mucho te deseo mucho éxito ahí estaremos iré a verlas el próximo jueves ahí estaremos viéndote aplaudiéndote Viri con todo placer y con todo cariño aquí en su casa en las noches con sentido gracias por ese 30% de descuento y invitar al público a que no se lo pierda a partir del viernes 22 que retoman y hasta noviembre jueves jueves ah perdón jueves 22 este ahí regresa justamente 8.30 por Shakespeare gracias Viri Diana te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros gracias hasta luego bye gracias Viri bye bye bueno teatro cabaret está bastante interesante no se lo pierdan 30% de descuento si dicen que van de las noches con sentido ahí en el poro Shakespeare todos los jueves pero este no a partir del día 22 ustedes van a poderlos ver y para